Hola, a 12 de abril de 2013, fijaros desde la playa fruvial de Goyán, en Tomiño, casi al final del tramo del río Miño, la desembocadura. Ahí podéis ver el caudal después de las numerosas lluvias que se tienen registrado en este invierno y ahora a principios de primavera. Veis el caudal inmenso que cubre casi ambas orillas, al fondo Portugal y de este lado España. El fondo Vilanova de Cerveira en Portugal, y este es el cauce del río Miño, que a 12 de abril de 2013 viene el cauce lleno de agua, una cantidad inusitada, y aquí veis el estrepeiro, el espino albar, de otro reportaje que realicé anteriormente. Veis la zona, vamos a hacer un barrido al cauce del río Miño, a la altura de Goyán, en Tomiño. Ahí veis las embarcaciones y la cantidad de agua que este año trae el cauce, camino de la desembocadura. Ya veis al fondo, la cima del monte Santa Tegra, en la guardia. Fijaros que nubes de lluvia. Estoy guardeciéndome bajo un paraguas, porque está a lluvia. Bueno, espero que os haya gustado el reportaje sobre el gran caudal del río Miño a 12 de abril del 2013. Hasta pronto.